Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Moreno Pérez, tengo 21 años y cuento con la carrera de licenciatura en Mercadotecnia. Tengo experiencia en el área de administración, prospección, comercialización, ventas, solución de problemas, manejo de agenda, organización de eventos, organización de expos. Espero tener la oportunidad de concretar una entrevista con ustedes. Gracias. Gracias.